Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbone y aquí os traigo el sexto capítulo del tercer Crash Bandicoot para Playstation 4 Continuamos como siempre y como veis en pantalla donde la dejamos en el anterior episodio, quizás veáis que tengo más vidas que en el último capítulo Y casualmente son 12 más 1, ¿por qué? Tiene gracia porque he intentado hacer el nivel que viene a continuación, lo he reintentado 12 más 1 vez Pero he tenido que salir a hacer un recado y ahora cuando he vuelto, he vuelto a empezar la grabación Y como he repetido ese nivel muchas veces, que es el de que vamos a bordo de una moto, he conseguido un montón de frutas y he conseguido varias vidas Cuando en el capítulo anterior tenía 7, pues ahora tengo 12 más 1 Vamos a ver si al intento 14, pues va a la vencida y podemos completar el nivel, que por cierto, está muy chulo Vamos allá Bueno, bueno chicos, aquí estamos técnicamente, intento número 14, bien, salimos bien, salimos bien Bueno, entre comillas, si te golpea la gente, para mí lo más difícil que tiene este nivel es eso Que los adversarios te golpean y te impiden muchas veces pillar las rampas, con lo cual acabas cayendo en las zanjas En las zanjas hay algunas que fastidian más, hay otras que fastidian menos, pero aún así fastidian igualmente Vamos a ver, de hecho he quedado segundo en varias ocasiones Atención al pajarito chicos, atención al pajarito, catapón Pobrecito, este no lo vemos en la cuarta entrega, eh Vamos a seguir intentándolo El problema viene a la hora de frenar Tarde o temprano tenemos que frenar si no queremos pegarnos una buena torta Y a la que frenamos perdemos mucho, pero mucho, pero mucho tiempo Y normalmente la posición que hemos ganado previamente la perdemos Aún así en la parte final podemos intentar recuperarla ¿Veis? Hago un poquito ahí, no pierdo mucho Y es una pequeña técnica para intentar Esto, esto, esto es de lo que os hablo Muchas veces aquí no ha pasado, pero te chocan Y te acabas cayendo en la zanja porque no pillas la velocidad que tienes que pillar Es que no, el control es tan ortopédico, en serio Tarda cinco años y medio en responder Qué raro que no me haya golpeado aquí, algo está pasando, eh Vamos, Tony, tú puedes Vale, bien, 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 tranquilos, tranquilos, tranquilos Otra vida más Tiene gracia, intento catorce, catorce vidas No lo he pillado, vale, no lo he pillado porque quiero Ir un poquito A lo seguro Quiero ir a lo seguro, quiero ir a lo seguro Sí, 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 sí Amigos míos Bueno, genial, chicos, genial Bueno, un nivel cortito, han sido tres minutos Incluyendo la presentación del vídeo Como siempre, yo me apunto aquí Nivel tres, primer nivel, tres minutitos Por si acaso tuviera que editar después del vídeo Para calcular el tiempo que llevo grabando Estos tipos de carga que acabáis de ver Normalmente los corto porque son 20 o 30 segundos Y no quiero aburriros Ahora, obviamente, como estaba comentando Pues no lo voy a cortar Bien, entonces, ahora nos queda el nivel siguiente Vamos a intentarlo Y también haremos el boss si podemos Y dejaremos este vídeo que quizás sea un poquito cortito Vamos allá Oh, Dios mío, ese es nuevo Aparece Odor Odor Vamos a ver que nos encontramos Bueno, yo me lo paso, ¿vale? Es que no sé si puedo luchar contra él o no Quería meterme yo por aquí Es difícil, es difícil Pero sé que puedo Bien Bueno, al final me rendió ¿Qué le voy a hacer? Mira que mueren los pajaritos Bien Gracias Muy bien Qué guapo está el escenario Así, lloviendo, mola mucho más, ¿eh? Uy, esto me da miedo Bueno, tengo una mascarita Bueno, voy a pasar Voy a pasar, voy a pasar A ver Cuidado con la rona Obviamente Pega por un lado y después por otro Yo supongo que cuando pega por uno Podemos ir por el otro No, digo yo Tendría su lógica ¿No os parece? Punto de control El primero No sé si voy a poder pillar Uy, esa vida no No podía Tenía que haberla Es que era muy arriesgado Para mí no merece la pena el riesgo No merece la pena el riesgo para nada Uy, vamos allá Ya no me acordaba que tenía doble salto Chicos, también Yo he visto muchos youtubers Que directamente Antes de desbloquear el doble salto Supuestamente la zona En la que lo desbloqueas Jugaban con este doble salto Y yo no lo entendía ¿Qué pasa? Que se han pasado el juego Y se lo están rejugando Con todas las habilidades Que han desbloqueado Y claro Eso es trampa Amigos míos Así cualquiera Vamos a apartarnos Esa cabra es un poco Rara, ¿no? Quiero ocuparme de ella Me siento culpable Pobrecita Bueno, sí Podría haber esperado Pero es que no me quería arriesgar Mira que sabía Digo Los cuernos Si no salto bien Tienen que ser perjudiciales Obviamente, Tony Obviamente Lo siento, señor mago Gandalf Gris Le envía saludos Perfecto Bueno, podría ocuparme de las ranas O no ¿Para qué perder tiempo? Oh, Dios mío Que me salgo Por aquí Cuidado 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 Me ha convertido en rana Vale Bueno Pues ahí acabo de desperdiciar El 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 diamante ese, ¿no? Por completar el juego sin morir Es lo que hay Hemos desbloqueado un trofeo Que también importa Además, bueno Hemos visto eso Que es tan curioso Que nos convierte en rana Que yo no lo sabía Un segundito Uy Uy Que justo, chaval Bueno Bonus Bonificación Ya Super mega Requete planchado Eh Uy Me la juego mucho yo Últimamente Estoy irreconocible Estoy Irreconocible Pues vale Pues nada Ahí no lo he hecho muy bien O sí Vamos a ver una cosita Ah Amigo mío Pues nada Esa caja se va a quedar ahí Además Como hemos muerto ya Tampoco podemos hacer lo otro Por lo tanto Bueno Bueno ya que estoy Las rompo todas ¿No? Vámonos A la primera Bien Tiene gracia Que a veces me cuestan Más los niveles bonus Que Que los niveles originales En este caso El nivel bonus Será muy fácil No lo he completado Al 100% Pero es lo que hay Odor Vamos a ver Uy Como muere el supersalto Es que me muere mucho Supersalto El salto Moble Ya me entendéis Oye Soy yo Este nivel Es tremendamente largo Como es el último Quizás Cuidado con las cabras Muy bien Ya estamos al final Chicos Estamos al final No he podido saltar Chicos Ah Que mal Es que la cabra Es un poco troll Ahí Venga Así me siento más poderoso Que grande Otra vilita más Venga Hemos perdido las cuantas Así que está bien Recuperar Uy Uy No Uf Que suerte Hay Bueno Van faltan unas pocas cajitas Chicos ¿Qué le vamos a hacer? Tres Bueno, bueno, permitidme un instante ahora En cuanto deje el cristal, que os he dicho Para guardar la partida, un segundito Muy bien, chicos Pues nada, ahora solo nos queda Darle pal pelo al jefaco A ver si no tengo muy mala suerte Vamos a ver Nunca te daré los cristales Ven a por ellos Si tan valiente eres Madre mía, Willy Madre mía, Willy Esto parece una misión imposible, tío Vale, vale, vale Ahora es cuando hay que ir a darle caña ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí o...? Vale, cambia a él Pues gracias, muy amable A ver, a saltar a la comba Vamos a pasar la barca Le dijo el barca No, 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 no Vamos a ver Vale, que me paro, me paro La tontería con los chistes, con los chistes, con los chistes A ver A ver Uf, míralo A saltar a la comba Si la barca Si la barca Si, 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 si Chúpate esa Flanders Bien, chicos Bien Vamos a ver Para crear más tiempo Y más rápido O para planear desde el aire Pulsa repetidas veces Gracias por la información, my friend ¿Me queda aquí vivir o qué? ¿No? Venga Idiotas, insolentes, insignificantes Los habéis puesto en gran peligro al derrotar a Entropy Crash, Coco Debéis entender que esta máquina del tiempo es muy delicada Sin la atención y los cuidados continuos del doctor Entropy ¿Quién sabe qué hará? Bueno, chicos Nuevo mundo completado Sí, señor Tercer mundo Finiquitado Y vamos a otro mundo egipcio, ¿verdad? Sí, a ver Primer mundo Segundo Tercero Cuarto Y nos falta el quinto, que es el último Bueno, pues vamos a ir dejándolo por aquí Ya sabéis Intento jugar tres niveles Ya sean dos niveles y un boss O tres niveles normales en cada vídeo Como siempre, espero que os haya gustado el juego Si queréis que se siga subiendo Ya sabéis que podéis apoyar con vuestro me gusta Con vuestro like Con vuestra manita arriba Que siempre ayuda y motiva un montón Podéis añadir de favoritos Podéis compartir con amigos en redes sociales Que me ayudéis un extra ¡Mogollón! Preguntas, dudas, sugerencias Os invito a que dejéis vuestro comentario En el siguiente vídeo No sé cuándo lo veréis No sé cuándo estaréis viendo este vídeo Si el miércoles o el viernes Si lo veis el viernes El siguiente será el lunes Si lo veis el miércoles Puede que sea el viernes Es un poco lioso Pero tranquilos Que próximamente tendréis El siguiente capítulo Poco más Gracias como siempre Por verme Por aguantarme Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo No os lo perdáis ¡Adiós!